Hoy estamos en Ropets y estoy súper entusiasmada porque tenemos una actualización con una nueva mascota súper adorable. Seguro que te va a encantar, también tendremos un sorteo. Pero antes de comenzar, si es la primera vez que me ves, te cuento que en este canal vas a encontrar todas las actualizaciones y roleplays en tus juegos favoritos de Roblox. Empezamos ahora. Y esta es la nueva mascotita, es un hipopótamo, súper adorable, súper cute. Esta es una de las formas evolucionadas de hipo. Miren qué bonita que es, me encanta. Aquí pueden ver a hipo básico, es así. Cuando hacen crecer cuatro de estos, pueden entonces evolucionarlo y conseguir un hipo de color. Hay cinco tipos de hipo evolucionados, aquí lo pueden ver. Uno más bonito que el otro, todos son hermosos. Y luego si hacen crecer a cuatro de estos evolucionados, pueden hacerlo también shiny. Pueden conseguir a hipo en uno de los huevitos verdes. El huevo básico verde vale 3.000 monedas. Vamos a abrir uno para ver si tenemos suerte y conseguimos un hipo. También pueden conseguir muchas recompensas con solo jugar, es súper divertido, me encanta. Vamos a abrir instantáneamente este huevito con 30 gemas. No es necesario usar gemas, pueden hacerlo con las necesidades de las mascotas que están aquí arriba. Pero lo voy a hacer instantáneamente para que no tengamos que esperar. Y así vemos rápidamente qué es lo que tenemos en este huevito verde básico. Y hemos conseguido un gatito súper súper cute. No hemos conseguido todavía otro hipo. Veamos ahora si podemos conseguir la nueva mascota en un huevo evolucionado. Lo abrimos rápidamente y a ver qué tenemos por acá. Espero tener mucha suerte y conseguir otro hipo. Bueno, no nos tocó otro hipo, tenemos otro gatito. Pero esta vez es un gatito evolucionado. Súper bonito, las mascotas evolucionadas tienen unos diseños muy muy hermosos. Me encanta coleccionar mascotas en rope. También pueden encontrar a hipo en un huevo de regalo, de recompensas. Vamos a abrir unos de estos. Pero antes les cuento que estos huevitos los consiguen gratis. Solamente jugando, aquí arriba pueden ver un icono con un regalito. A medida que van pasando los minutos en el juego, pueden ver que tenemos diferentes recompensas. Y aquí está el huevito de regalo. También pueden conseguir uno de estos huevitos de regalo totalmente gratis. A medida que van jugando, aquí pueden ver que tenemos un icono con una coronita que dice temporada. La fila de arriba son las recompensas gratis. Y si vamos pasando por acá, podemos ver que en esta temporada, cuando llegamos al nivel 16, tenemos otro huevito de recompensa gratis. Vamos a abrir este. Y ojalá que me toque otro hipo porque me encantan. Son súper bonitos. Veamos qué hay acá. Bueno, me ha tocado un conejito y me encantan. Me encantan los conejitos. Son súper súper cute. En Ruppets también tenemos las mascotitas Petlings. Que son esas mascotitas kawaii chiquititas. Nunca me decido cuál equipar porque realmente son todas súper súper bonitas. Pero bueno, ahora voy a dejar esta ardillita y una perla. En el video anterior de Ruppets, anuncié que teníamos un sorteo de cápsulas de oro de mascotas Petlings. Aquí la pueden ver. Y la ganadora de esta semana es Alma30264. Felicidades para Alma. Y si quieren participar en el próximo sorteo de una cápsula de mascotas Petlings de oro, pueden dejar aquí abajo en los comentarios la frase quiero participar y tu usuario de Roblox. La única condición es que tienen que estar suscriptos al canal y dejarle un like a este video. Y la próxima semana sabremos quién es el ganador de la nueva cápsula de oro. Lo dejaré en la pestaña comunidad del canal para que todos puedan verlo. Y aquí estoy en mi casa de Ruppets. Nunca he mostrado mi casa por completo, así que vamos a hacer un house tour. Esta es la entrada de mi casita. Solo tiene algunas plantitas. A la derecha tengo la cocina. Me gustan mucho los colores que usé para la decoración de esta cocina. Son colores cálidos. Me encantan. Pueden decorar su casa con cosas que también tienen interacción, como por ejemplo la pava, también la olla. La cocina se puede encender y apagar. La pileta de lavarse las manos obviamente también tiene interacción. El microondas se puede encender o apagar. En la heladera pueden encontrar comida. Aquí saqué una manzana. Estaba muy deliciosa. Si la abren de nuevo pueden conseguir otras cosas diferentes. Aquí saqué una pera. Hay muchas cosas ricas acá adentro. Ahora me comí un sándwich. Bueno, ya comí demasiado por hoy. Aquí puse algunos estantes con, bueno, algunos electrodomésticos. Falta agregar algunas cosas. Está un poco vacío. Hay formas básicas para decorar las paredes. Así que pueden usar la imaginación. Sobre todo porque las formas básicas son totalmente gratis. Así que pueden construir lo que ustedes quieran sin gastar dinero. Este es el comedor con sillas súper modernas. Me gustan muchísimo. Aquí tengo un lugarcito para sentarme también. Con una mesita de café o de té. Todavía no le enseñé educación a mi mascota, a Hippo. Por eso es que se sienta en la mesa. No debes hacer eso, Hippo. Bueno, y al lado del comedor tengo un pequeño living con un televisor. El televisor se enciende, se apaga. Puse algunos sillones muy cómodos para sentarme con mis mascotitas. Hippo se sienta en todos lados. Está súper cómodo en casa. También tengo un piano en el living. El piano también tiene interacción. Es súper bonito. Y a la izquierda de la entrada tengo el baño con la pileta para lavarnos las manos. Me encanta esta textura de la pared. Es súper bonita. Y aquí tengo la bañerita para mi mascota. Parece que a Hippo le encanta bañarse. Ahí jugar con las burbujitas. Lo está disfrutando muchísimo. Bueno, y atrás de esta pared está el inodoro. Así la mascota se puede bañar tranquila mientras yo voy al baño. Y luego del comedor tengo los dormitorios. Ya me estaba olvidando de mostrar los dormitorios. Aquí está el dormitorio de mi mascota. Dejo algo raro aquí. Es que hizo popó con forma de helado. Esta es la camita de mi mascota. Se la ve súper cómoda durmiendo ahí. Tiene su roperito. Y enfrente de la habitación de mi mascota está mi dormitorio. Lo he decorado todo rosa. Creo que ya a esta altura no les sorprende. Tengo un roperito, una cama de princesa. Súper bonita también. Muy cómoda además. Me encanta que vengan todas las mascotas a dormir conmigo. Y quizás en los videos anteriores de Ropets hayan visto otra casa. Porque también podemos construir nuestra casa libremente. Esta ya viene prediseñada con las habitaciones. También tiene un piso arriba. Pero todavía no he puesto nada allá arriba. Lo único que había puesto eran las maquinitas. Así no tengo que ir al súper. Y más que nada porque me encantan estas maquinitas. Están súper geniales. Me encantaría que pronto agreguen más decoraciones en Ropets. Porque me encanta decorar. Aquí pueden ver la maquinita. Podemos comprar cualquier fruta, cualquier verdura. Al mismo precio que el supermercado. También pueden comprar bebidas. Aguas, chocolatadas. Lo que les guste tomar a sus mascotas. Y me he teleportado a la tienda de mascotas porque quiero comprarle un accesorio a Hippo. Quiero que se vea súper bonita. O bonito. No sé qué le voy a comprar. Aquí tenemos algunos sombreros y moños. También tenemos lentes. Moñitos. Cebillitas. Creo que a Hippo le quedaría súper bonito esta flor amarilla. Pero creo que ya tengo una. A ver. Vamos a vestir a Hippo. Tengo una flor blanca. Pensé que tenía una flor amarilla. Pero esa le queda súper bonita también. Le voy a dejar la florcita blanca. Y solo quedan unos segundos para que pueda desbloquear una poción de envejecimiento. Pueden envejecer rápidamente a sus mascotas con estas pociones para poder evolucionarlas. Y así no les da tanto trabajo. Hay muchas recompensas súper geniales. Súper divertidas. Hay tantas cosas para hacer en este juego que no se van a aburrir ni un solo segundo. Espero que te haya gustado mucho este video. Si es así, deja tu like. Recuerda suscribirte y activar la campanita para que YouTube te avise cuando suba el próximo video. Chau chau. 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 Chau.